Tenemos que reconocer que para nosotros es de mucho agrado, de mucha valía, que hoy ustedes estén presentes en esta instalación del segundo periodo de sesiones ordinarios. Reconocer, además, que nosotros también, como concejales, anhelamos con toda sinceridad y con mucha fuerza la transformación de la cual hemos venido pregonando. Y la anhelamos porque en la medida en que esta administración muestre resultados, cada uno de los concejales aquí presentes puede, en igual forma y en la misma medida, mostrar resultados. Mostrar resultados en la coadministración que corresponde y en la participación que tiene o que tenemos como corporación en los procesos para que los compromisos sean una realidad, para que las obras finalmente se vean y para que la transformación sea palpable. Nosotros también la anhelamos con un sentimiento profundo. Reconocer que han existido muchos esfuerzos de la administración y muchos avances en algunos aspectos, pero que también nos faltan algunos saldos en otros. La tarea y la lucha es constante con respecto al tema de seguridad. Ya tenemos una ruta clara, señor alcalde, con respecto a los cuadrantes, pero quisiéramos tener la misma certeza o de pronto que fuera más próximo el mismo futuro con las cámaras de seguridad y ojalá con la estación de policía de Valledupar, en la cual yo he venido insistiendo cada vez que he tenido la oportunidad. Entendiendo que esta estación, por la ubicación en la cual fue prevista, sería algo estratégico, pero además con la proyección que tenemos y la responsabilidad que tenemos como ciudad-región, podría representar la estación metropolitana de la policía. Reconocer y hacer también un llamado a atención en la responsabilidad que tenemos tanto los concejales como la Secretaría de Gobierno con respecto al espacio público. Que vale la pena que nosotros revisemos de manera mesurada y que aquí empecemos a mostrar resultados en ese sentido. Eso nos va a permitir desde cualquier punto de vista mejorar la ciudad que estamos vendiendo y que estamos promoviendo turísticamente y a eso tenemos que imprimirle mayor esfuerzo, doctor Aníbal, y quiero además invitarlo a que usted socialice también en esta corporación los últimos logros que se han tenido en cuanto a la promoción del turismo y en cuanto al sello Vallenato, que ya he visto que ha empezado a promoverlo y quiero invitarlo a que lo haga también en este recinto, para que nosotros podamos ser sus co-equiperos en esa tarea. La gran responsabilidad que tenemos del POT, yo recuerdo, y se ha convertido prácticamente en un mito en esta ciudad de tantas necesidades, el alcalde Aníbal Martínez, hoy nosotros todavía cabalgamos, doctor Freddy, sobre la ciudad que se planificó en ese momento y que se construyó en ese momento. Entonces, aún todavía nosotros estamos tratando de hacer obras que se soñaron en ese momento. Mi sueño es que en su periodo de gobierno, en el periodo de cada uno de nosotros como concejales, se proyecte la ciudad que se va a vivir en los próximos 12 años. Que su nombre tenga que estar en la retina de cada uno de los vallenatos de aquí en adelante. Cuando la ciudad que nosotros proyectemos en este periodo, con el apoyo de los concejales y de su equipo, sea la ciudad que se construye en los próximos 12 años. Así como hoy se habla de Aníbal Martínez, en un futuro puede hablarse de usted y del Consejo de la Época. También tenemos muchas tareas pendientes y tenemos una deuda con la comunidad, doctora Angela, con respecto a las obras de valorización. Heredamos de ahí una contratación particular con muchos inconvenientes y nos corresponde ya, porque estamos en mora, presentar algunas soluciones. No es justo con Valledupar entero que hoy no hayamos terminado todavía esa primera etapa de valorización. Y aún peor, no es justo específicamente con 450 años y todos sus alrededores, que esas obras estén suspendidas hace ya varios meses y que ellos estén padeciendo los efectos de esa suspensión de las obras. Es un reto, doctora Lili. Primero, el reto consiste en enfrentar la decisión, porque es una decisión histórica en el municipio que Valledupar se someta a la ley 550. Como cualquier otra decisión, hay personas a favor y en contra. Que existían otras medidas es cierto. El éxito está o estuvo en tomar la decisión que le brinda el municipio mayores garantías. Pero el éxito que tenga esta herramienta más bien depende del trabajo que usted haga, el señor alcalde, el trabajo que haga su equipo de gobierno. Y sobre esas tareas es sobre las cuales nosotros vamos a estar de manera permanente con el control político que nos corresponde, con el acompañamiento y con el control político. En Dupar y la prestación del servicio del agua sigue siendo un reto para la ciudad, doctor Gutiérrez. Sigue siendo aún un fin en sí mismo, muy a pesar de todas las potencialidades que tiene la empresa. No queda más, sino agradecerles su visita, invitarlos a los secretarios a que acompañen los proyectos de acuerdo que presentan en esta corporación, porque ha sido una constante que los proyectos de acuerdo se presentan y quedan huérfanos. Queremos, con el concurso de ustedes, que podamos enriquecer y construir los debates. Especialmente al doctor Jiménez, al cual hoy tengo el gusto de conocerlo, y a los demás secretarios, buen viento y buena mar en su labor. Muchas gracias, señor presidente.